Historia 11 de la mañana con 31 minutos. Metemos en una de las entrevistas planificadas para la mañana de hoy y tiene que ver con lo que se está haciendo en estos momentos en San Antonio de Arredondo. Un operativo llevado adelante por el área de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba justamente para colaborar y ayudar a los adultos mayores a que puedan inscribirse para la vacuna contra el COVID-19. Y ya lo están inscribiendo, comenzó a las 2 de la tarde, pero ya estamos en contacto con Jorge Pérez quien es el encargado de atención del ciudadano dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba quien nos va a dar algunos detalles. Jorge querido, ¿cómo está? Buena mañana. Jorge Elena, te saluda de este lado. Buena mañana para vos y para todos los televidentes de Carlos Paz Televisión. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, contanos un poquito cómo está la situación allí. Sé que estás en San Antonio de Arredondo con todo este trabajo y todo este operativo que lleva adelante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba para colaborar, ayudar a los adultos mayores a inscribirse para conseguir la vacuna, ¿verdad? ¿Verdad? Como vos relatabas recién, por decisión del Defensor del Pueblo, Mario De Cara y en este caso concreto por pedido de la Intendenta de San Antonio, Patricia Cicerone un equipo de la Defensoría vino hasta aquí, como lo estamos haciendo en otros municipios para asistir y hacer un operativo de asistencia de todos los adultos mayores que tienen algún inconveniente a los efectos de registrarse para vacunarse. Porque, como bien le decimos a todos los vecinos, sin registro no hay vacuna. Entonces, sin registro, el Estado no toma conocimiento, no solamente de las personas que necesitan vacunarse, sino de la situación particular que tienen. Hay muchas personas que tienen comorbilidades, que tienen discapacidades, que tienen dificultades motrices, intelectuales. Y bueno, nosotros hacemos esta suerte de operativos para colaborar en ese sentido y que las personas que tienen algún inconveniente, ya sea por cuestiones económicas, porque no tienen internet, porque no saben cómo hacer la cuenta CIDI, porque no tienen correo electrónico, porque no tienen teléfono, acá está el equipo de la Defensoría con la Municipalidad para asistir en ese sentido. Está buenísimo eso que llevan adelante. ¿Y cómo está la demanda a esta hora? Sé que arrancaron a las 9 de la mañana. ¿Y hasta qué hora se van a extender? Mira, al momento han venido 30 vecinos. Nosotros tomamos conocimiento que la Municipalidad viene trabajando bastante bien, hace bastante tiempo ya, en la registración. Ha venido mucha gente a consultar por la vacuna en concreto, pero nosotros no damos esa respuesta, eso lo da el Ministerio de Salud. Nosotros lo que hacemos es asistir con la registración. Y vamos a estar acá hasta las 2 de la tarde, así que aprovecho para avisarle, informarle a todos los vecinos, ya lo hemos hecho por diversos medios de comunicación, avisarle a todos los televidentes de la zona de San Antonio de Redondo que nos están viendo y que tienen alguna duda, que no se han podido inscribir o que, bueno, necesitan algún tipo de asistencia que se deguen aquí al Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de San Antonio de Redondo. Jorge, ¿qué documentación tienen que llevar el adulto mayor y tienen que estar domiciliados en San Antonio de Redondo o pueden ir de localidades aledañas? Pueden venir de localidades aledañas, no hay problema. La idea es que tengan domicilio en la provincia de Córdoba, que vengan con su documento, las personas que tengan certificado de discapacidad que lo traigan y con eso nos alcanza para hacer la registración. Bien, sabemos que este operativo que llevan adelante ustedes a través de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba se ha hecho en distintas localidades de la provincia, justamente. Sé que se hizo, si mal no recuerdo, en Huerta Grande, se hizo también en otras localidades del norte, de Punilla, ahora están en la zona sur de Punilla y van a continuar con estos operativos para colaborar con los adultos mayores. Sí, tal cual. Empezamos hace dos meses con distintas localidades del Departamento de Punilla y estamos a disposición de cualquier intendente que nos solicite, hacemos agenda y los visitamos. La semana que viene, previa confirmación, estaremos en Villa de Ardino y en Valle de Hermosa. Ah, buenísimo. Está bueno también para saber cuáles son los próximos operativos que van a llevar adelante ustedes, como Villa de Ardino y Valle de Hermoso, que hacías referencia. La modalidad, digamos, es que llega el adulto mayor o puede ir algún pariente del adulto mayor por ahí que tampoco sepa cómo inscribirlo, puede ir un pariente con la documentación de la persona que se va a vacunar y hacer el tránsito. Sí, muy buena la pregunta. No hace falta que venga el involucrado, puede venir algún pariente, algún hijo, algún hermano, cualquier pariente con el DNI del involucrado y nosotros le hacemos el registro. Bueno, y si todo aclarado entonces, Jorge, muchísimas gracias. Sabemos que están trabajando arduamente allí en el lugar y van a estar hasta las 14 horas. ¿Reiteramos el lugar donde están con la inscripción? Sí, cómo no, estamos en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de San Antonio de Redondo que supongo que todos los vecinos conocen acá al frente de la municipalidad y vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Exactamente, esto es a la vera de la ruta 14. Allí estamos viendo a tu espalda la ruta, justamente está pasando un colectivo de la empresa Fonobus. Así que bueno, esto muestra el vivo y en directo desde San Antonio de Redondo donde está Jorge Pérez Carreño, quien es el encargado de atención al ciudadano dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Gracias, Jorge, que tenga muy buen día. Buen día para usted, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba Jorge Pérez Carreño de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba dándonos estos detalles. Van a estar hasta las 2 de la tarde haciendo la inscripción para anotarse por la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores. Está buena la idea, pueden ir gente de San Antonio, de localidades de Redaña, gente de Carlos Paz también, pueden ir a inscribirse quienes no lo hayan hecho y allí te ayudan para mostrarte cuáles son los pasos a continuar. No es necesario que vaya el adulto mayor que tiene que ser vacunado, sino que puede ir un pariente a inscribirlo. Ese dato es importante.